Horarios del Metro de Caracas y Ferrocarril por la Serie del Caribe El Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tui establecieron horarios especiales para que la fanaticada pueda asistir a la Serie del Caribe 2023, que tiene lugar en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada. El Estado venezolano también habilitó una ruta de transporte superficial para los traslados. En el sistema de transporte subterráneo solo estarán abiertas al público en las estaciones Gato Negro, Zona Rental y La Rinconada hasta la 1 y 30 am. No dejes que te ponchen en esta Serie del Caribe 2023 y entérate de las rutas especiales que la Gran Misión Transporte Venezuela y el Metro de Caracas ponen a tu disposición para garantizar tu seguro retorno a casa. Dijo la compañía estatal en sus redes sociales. Para llegar al Estadio Monumental Simón Bolívar por las rutas superficiales, los fanáticos pueden abordar las unidades de transporte en la Estación Zona Rental. Paseo Los Próceres y desde La Rinconada, donde la salida está establecida desde el Poliedro de Caracas. La Estación Gato Negro estará abierta por el acceso que conduce a la Avenida Sucre Ruperto Lugo para el ingreso de personas que asistirán a los Juegos en el Estadio Jorge Luis García Carneiro. En La Guaira, este viernes 3 y el próximo martes 7 de febrero. El Instituto de Ferrocarriles del Estado informó asimismo que los trenes dispuestos para la Serie del Caribe funcionarán de la siguiente manera, en el sentido La Rinconada-Cua. Con salidas establecidas a las 11 y 30 pm y a las 12 y 30 am, mientras que para la Ruta Q a La Rinconada. Se fijaron las 11 y 15 pm y las 12 y 27 am. La Gran Misión Transporte Venezuela y el Metro de Caracas la sacan de Honron en esta Serie del Caribe 2023 con la activación de las rutas especiales para que toda la fanaticada asista a los encuentros en los estadios en Caracas y la Guaira, promovió la estatal. Metro de Caracas, arroba Metro Caracas, febrero y 3, 2023. Metro de Caracas, arroba Metro Caracas, febrero y 3, 2023.